Con un vehículo robado, así era como se desplazaba un hombre por el boulevard Marcelino García Barragán en el municipio de Traquepaque. El reporte del robo era reciente, así que los elementos policíacos detectaron el vehículo y fueron tras él. Fue al llegar al cruce con la calle Florida en donde interceptaron el auto color tinto. Era conducido por un sujeto de 27 años de edad, quien señaló cómo había conseguido el vehículo y solo se entregó a los elementos policíacos. Según las cámaras de vigilancia, minutos antes de la detención, el auto circulaba de forma sospechosa y fue lo que llamó la atención de las autoridades. Finalmente, el sujeto quedó a disposición de un agente del Ministerio Público. Informó para la Guardia Nocturna, Suami Hernández.